¡Hola! ¿Qué tal? Yo soy su amiga Lidia, integrante de Dilo Fuerte en Felipe Carrió, Puerto. Y yo, Sam, ¿dónde encontrarás temas como Educando al Simio, Geeks Room, entre muchos más? Sintonízanos todos los sábados a partir de las 11 de la mañana en la frecuencia Radio Chan Santa Cruz, 660 AM. ¡Te esperamos! Así que... ¡Dilo Fuerte! ¡Gracias!